El fascismo señala a los marginados y les hacen sospechosos. Ahí están las estadísticas, marcadas de máximos de pobreza extrema, desempleo, precariedad, fracaso escolar, asentismo, marginación e infravivienda. Y por otro lado, altos índices de riqueza y de opulencia. ¿Qué dirían de esto los padres constitucionales de nuestra patria democrática? Pero nosotros no vamos a odiarles como ellos. Odiar es bajar al barro y regalarles la victoria. ¡Sí, señor! Pretenden con el odio infundir desconfianza y miedos hacerse con enemigos e evitar la empatía para no verse en el espejo del egoísmo. Y nos toca argumentar entre sus gritos, que se pregunten cuál es el caldo de cultivo del vandalismo y cuál es el remedio, porque el remedio no pasa por aspirar a un plan de empleo o a una pensión no contributiva, que no ha posibilitado una vida digna. O a que tu salud dependa del lugar que ocupas en una lista de espera. Solo un pueblo con conciencia crea una sociedad llena de esperanza. Si nos dejamos arrastrar por la desconfianza, se rompe la convivencia. Fomentemos lo que nos une y no lo que nos separa. La permisividad ante los insultos recibidos de grupos de WhatsApp, Chirigotas, Pop Popul y Encomionas. Produce un daño a nuestra sociedad que atenta contra el futuro de la convivencia y el futuro de nuestros hijos estigmatizados, acomplejados, estableciendo una distancia en función de las circunstancias de origen que perpetúa la desigualdad y les asume la pobreza de esta manera. De esta manera la pobreza se hereda. Desprender fuerza contra el débil es actuar como cobardes. El fascismo es ignorancia y opresivo, es agresivo, que no entiende la diversidad y su riqueza, que no empatiza con la desigualdad y la pobreza, divide en marginados y señoritos, defiende a privilegiados frente a excluidos. Hoy les digo, amigos míos, que a pesar de la dificultad del momento, aún tenemos un sueño. Es un sueño profundamente arraigado en el sueño de la democracia plena. La mejor de las democracias es la que mayor protege a sus ciudadanos y sus derechos, la que aboga por el estado de bienestar, que permite la plena integración. Sueño que un día esta ciudad se levantará y vivirá el verdadero significado de su presente. Afirmamos que estas verdades son evidentes, que todos los hombres y las mujeres son iguales en la diversidad de sus ideas, sus valores, sus grados, sus tradiciones. Solo con el respeto mutuo en la diversidad que nos enriquece, lograremos enraizar nuestra convivencia. Esto es un llamamiento a los ciudadanos y a las ciudadanas, a todos, al pueblo de Ceuta, que aquí nos encontramos todos y todas juntas en la fiesta de la democracia, denunciando que la enorme desigualdad existente es responsable directa de nuestros gobernantes. Denunciamos que el racismo y la discriminación no son bienvenidos, que generan la utilicación social, que atentran contra nuestra dignidad y nuestra seguridad. Hoy tengo un sueño, sueño que un día nuestros barrios del extrarradio dejarán de ser suburbios y guetos, que lucirán espléndidos al igual que el centro, que no nos digan que no hay fondos ni medios económicos, porque eso es mentira. Nuestra ciudad... ¡Mentira! ¡Mentira! Nuestra ciudad recibe más fondos estructurales al desarrollo que ninguna otra. El problema activa en su reparto, que nunca llega a estos barrios. La maravillosa y nueva militancia que ha envuelto el movimiento social y vecinal no acaba en este día. Al contrario que aquí. Aquí comienza y se mantendrá unida, expectante, atenta a lo que hagan y a lo que se deje de hacer. ¡Que no se dude de su compromiso! ¡Que volverá a reclamar en las calles sus derechos constitucionales, creándose los enormes observatorios y equipos de trabajo dentro del pueblo para aportar soluciones frente a los enormes desafíos que tenemos por delante. porque hemos llegado a la conclusión evidente que desde hoy no vamos a callar. no dejaremos pasar los odios que nos enfrentan y que el fascismo alarmante engendra. Nos encontrarán de frente reivindicando el amor frente al odio. ¡Y es que en tiempos de odio, Amar es especialmente revolucionario! Acaban de escuchar el manifiesto de la multitudinaria manifestación que ha partido del príncipe a las cinco de la tarde y que acaba de llegar al centro de la ciudad. Escuchamos ahora mismo una manifestación contra el racismo por la convivencia. Volvemos enseguida con protagonistas desde aquí, desde la Gran Vía. Adelante, Paola. Hola, Paola. Pues en estos momentos se está disolviendo la multitudinaria manifestación que partía a las cinco desde el príncipe. Una manifestación que ha recorrido prácticamente media ciudad. Comenzaba en Príncipe Alfonso, luego Sidienbare, Hadú, El Morro, Avenida de África, Jardines de la Argentina, Avenida Juan Pablo II, Poblado Marinero, Plaza de la Constitución y Ayuntamiento. Una manifestación que ha sido convocada alrededor por 40, 20, me comentaba Udman, 20 asociaciones y se han adherido alrededor de 40 y que a lo largo de la concentración han coreado muchos lemas, la mayoría contra el racismo. Lemas como, por ejemplo, Fuera racismo, Somos españoles, Somos caballas y no tiburones, Racismo legal, Vergüenza nacional. Como habéis escuchado en directo, han leído varias personas el manifiesto y nos encontramos con uno de los portavoces, él es Udman Versabé, que es el miembro de una de las entidades convocantes. Bueno, Udman, una manifestación multitudinaria alrededor de 5.000 personas, bailan la cifra, entre 4.000 y 5.000. Evidentemente, la pregunta es la lógica, ¿qué valoración hacemos de lo ocurrido esta tarde en la ciudad? Pues un gran éxito, un éxito que, bueno, pensábamos que iba a ser, pero no creímos nunca que íbamos a llegar a tanto. Esto es histórico en Ceuta. Nunca se ha conseguido reunir una multitud tan enorme. Y esto es gracias a que el pueblo de Ceuta dice alto y claro que basta ya. En la desigualdad de Ceuta es algo increíble. Y en el resto de España y de Europa no son conscientes de la situación que hay aquí. Llevamos 18 años de gobierno con el mismo personaje. Una derecha que ahora, con la ilusión de Vox, se ha convertido en puro fascismo. Entonces, el pueblo, y lo hemos demostrado, se ha demostrado con esta magnífica fiesta de la democracia, decimos que basta, basta ya. los ataques contra contra los musulmanes han sido continuos. Desde que Vox entró en el gobierno, Vox no es que entrara en el gobierno, es que el gobierno se ha plegado a los caprichos de Vox. Y entonces, que sepan que estamos dispuestos a quitarlos de en medio. Uthman, también coreabais la manifestación con signos laborales. Es decir, no es un problema solo de racismo, sino también de situación sociolaboral de un colectivo de la ciudad, ¿verdad? De un colectivo de la ciudad, no, de más de la mitad de la población. La desigualdad es inmensa. Los barrios periféricos son auténticos guetos. El desempleo, la pobreza extrema, el despilfarro en un pequeño sector. de hecho, de hecho, hemos ideado este recorrido de una forma muy simbólica. Hemos salido del príncipe, el símbolo de la marginación y de la desesperación para llegar al símbolo del despilfarro, que es la Gran Vía. Muy bien, Uthman, pues muchísimas gracias por atendernos. Como habéis escuchado, es el portavoz de esta concentración, de esta manifestación multitudinaria, pacífica, cívica, que partía desde el príncipe a las 5 de la tarde, que llegaba a la Gran Vía en torno a las 7, 7 y media, y cuyo manifiesto han podido escuchar en directo aquí en la televisión pública. Raúl, además, te quería preguntar, ¿ha sido multitudinaria? Hablabais de 5.000 personas ahora aquí, cuando salió el manifiesto, pero también multitudinaria desde el principio, ¿no? Han recorrido muchas personas lo que es todo el recorrido desde el príncipe, ¿no? Sí, la verdad que cuando salieron del príncipe la policía nos daba una primera cifra, que eran 600 personas en el príncipe, pero conforme han ido avanzando por Sidienbarec, por Jadud, Los Rosales, se han ido uniendo personas hasta llegar a la multitud que te comentaba, las 1.000 personas llegaron prácticamente a la media hora de salir, luego la cifra, la policía fue subiendo la cifra, 1.300, 1.500, y bueno, como veis, todavía en la Gran Vía quedan muchísimas personas, ya se están yendo pacíficamente a sus casas y como te comentaba, Paola, pues bueno, una concentración que ha protagonizado sin duda alguna esta tarde de viernes aquí en nuestra ciudad, una manifestación a la que se han adherido muchos partidos políticos, entidades, decíamos que eran alrededor de 40 entidades, que ha contado con la participación de muchos vecinos de Ceuta, no solo de la periferia, sino también del centro, muchos vecinos que ya estaban esperando aquí cuando llegó la manifestación desde las 6 y media, 7 de la tarde, y nada más, Paola, por lo demás, esperando que todo transcurra bien y a seguir con el carnaval, que eso es otro asunto. Es cierto. Es cierto.